Pues nada, es un reto más que ha sido bastante complicado porque era una película como el doble de la otra en todo, no en tiempo. Ojalá hubiera sido el doble también en tiempo, que lo hubiéramos hecho con más tranquilidad, pero era como reto, era un reto doble. Y una vez hecha, pues satisfacción, todo es satisfacción. Ahora lo último que me queda es saber que de verdad el público se va a reír, se va a pasar bien y van a salir del cine mejor que han entrado. O sea, porque como sabemos todos, la risa es curativa. Esa es la respuesta que te puedo dar. Con este reparto imaginamos que risas habrá, pero ¿qué más le dirías al público para que se anime al cine a ir a ver la película? Pues que eso, que es una película terapéutica porque las comedias cumplen esa función, pero esta más. Se van a entretener, se van a reír, se van a divertir y además pueden incluso después, después, no durante la película, pensar un poquito. Pensar, porque la película habla de cositas también, hace sus comentarios, entre comillas, del mundo que nos rodea y de las miserias que padecemos también. Además de comedia un trasfondo de crítica. Bueno, tiene una reflexión final, digamos, ¿no? Sobre esa ansia de poder que tenemos todos. Cuando digo poder, es que queremos poder hacer más de lo que hacemos. O sea, controlar nuestra vida y de paso, si podemos, la vida de las demás. Cosa imposible. Bastante tenemos que controlar lo nuestro. Pero todo el mundo quiere más. Eso es un poco la reflexión final. ¿Por qué queremos más? ¿Para qué? ¿Para qué queremos más? Eso es lo que representa el símbolo de la daga de Rasputin. Bueno, actores, grandes amigos en el reparto. ¿Con cuál crees que nos reiremos más? ¿Con cuál? Yo creo que está muy repartido. El reparto está muy repartido en cuanto a eso. La película es una comedia coral. Y todos participan de la trama que nos hace reír. Pero todos tienen mucho oficio como cómicos. Y tienen además mis cómicas, si no, no serían cómicos. Con lo cual, cada uno tiene su parcela de risa. De producir risa, mejor dicho. Y yo creo que la cumplen, ¿eh? ¿Y ahora para 2011 nuevos proyectos? Pues sí, hay cosas por ahí sueltas. Hay una cosa muy tentadora de teatro que me han ofrecido. Pero me tengo que comprometer durante un año como mínimo. Y porque el teatro es así. No puedes dejar tirado a la gente una vez que empiezas. Y me lo tengo que pensar. Ahora después del estreno reflexionaré. Y decidiré si hago eso o hago otra cosa que también es muy tentadora. Que solamente os puedo decir que es una historia de amor impresionante para hacerla a lo grande. Una historia de amor medieval impresionante, impresionante. Y no televisión. Que la gente tiene muchas ganas de verte en televisión de nuevo. Pues en televisión estoy abierto a ofertas. Pero de momento ellos mismos son conscientes de que necesito un periodo de descanso. ¿Sabes? Pues muchísimas gracias. A vosotros.